para todos los lados bueno, nos vamos poniendo empezamos tranquilidad a ver bueno, egun hongusti oi atzoko batzorde esekutiboan hartutako erabakien berri emateko deiegin zaituztegu igande gauean, esan nuen eta gaur erripikatzen dut atezkundeetan emaitza txarrak lortu genituen eta erantzukizun bakarra geurea da geugara egoera honen arduradun bakarrak eta guri dagokigu erabakiak hartzea alderri sozialistak bere estrategia politikoan aldaketak egin behar ditu gure barnean tolakuntza funtziona mendua eta lidergoak berriz pentsatu gizartearekin ditugun subiak berrez kuratu hautezle progresiste entzat iraganean izan ginen erreferentzia berriz izateko izateko erabiltza zuten gurea getiago egun esan ere dutra manera girean torno ari egun european dut 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 el Partido Socialista en general y para los socialistas vascos en particular. No me extenderé en el análisis de los resultados, ya hice un primer balance el mismo domingo por la noche y me reitero en el mensaje central, fueron unos malos resultados para los socialistas en España y en Euskadi y no podemos echar la culpa de ello ni a otros, ni mucho menos a la ciudadanía. Nosotros somos los únicos responsables de no haber sabido conectar con la gente y no habernos convertido en la gran referencia política de las personas progresistas de Euskadi y del conjunto de España. No hay más culpables. Y por lo tanto creo que el Partido Socialista está obligado a adoptar decisiones que nos ayuden a cambiar esta deriva preocupante que nos ha hecho ir perdiendo apoyos de manera continuada en los últimos años. Creo que tenemos que poner en marcha un partido que sea capaz de cambiar y de adaptarse al ritmo de las exigencias de los progresistas de este país. Hay que mantener nuestra base ideológica de izquierdas, pero hay que traducirla al nuevo lenguaje, hay que adaptarla a la nueva realidad, hay que conectar con la nueva sociedad del siglo XXI y hay que cumplir. Y eso significa que no basta con cambiar la foto de nuestro cartel electoral, que es fundamental y lo vamos a hacer sí o sí, sino que tenemos que ir más allá y tenemos que repensar nuestro partido, nuestra organización interna y nuestros liderazgos. Necesitamos un partido sólido, fuerte y unido en torno a un proyecto, a una estrategia, a una alternativa clara, sea, como digo, alternativa a lo que nos está imponiendo la derecha para aglutinar a los progresistas de este país. Y las casas no se empiezan por el tejado. Se necesitan primero cimientos y bases sólidas y las nuestras son el propio partido. Es decir, yo también quiero unas primarias abiertas y se van a hacer con absoluta seguridad, pero hay que hacer las cosas bien y creo sinceramente que antes necesitamos fortalecer el partido. Es una cuestión de ordenar bien los tiempos y las prioridades. Sin un partido fuerte no hay candidato o candidata que valga. A nuestros candidatos, cuando hemos tenido grandes resultados, les han votado por ser socialistas, por ser herederos y abanderados de una gran tradición política de izquierdas, por saber hacer llegar al electorado la propuesta política y el proyecto del Partido Socialista y por encarnar la alternativa del conjunto de los socialistas. Es decir, son importantes los líderes y las referencias personales, pero también lo es. El colectivo no existe en el uno sin el otro y, como digo, se trata de ordenar las cosas de la mejor manera posible para tener y consolidar las dos. Y por eso comparto totalmente la decisión anunciada ayer por Alfredo Pérez Rubalcaba de convocar un congreso extraordinario en julio, cosa que, por cierto, le quiero agradecer porque ha vuelto a demostrar generosidad y sentido político y por encima de sus preferencias o apetencias personales, ha puesto una vez más al colectivo y a la organización. Creo que estábamos obligados a hacer esto en España, pero también estamos obligados en Euskadi. Cuando en febrero del año pasado celebramos nuestro congreso, lo hicimos con una voluntad de regeneración y de apertura que es evidente que no ha tenido los resultados que esperábamos. Y, por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión seria de por qué en una situación de crisis como la actual seguimos perdiendo apoyos entre el electorado progresista. Entendemos la bajada de votos en Euskadi como una clara llamada de atención por parte de las bases de izquierdas de este país y debemos responder a este mensaje. Y no es suficiente con decir que lo hemos oído, con decir que lo hemos entendido. Esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Los socialistas seguimos creyendo en la necesidad de un partido bien organizado, de una organización que sea dinamizadora de las diferentes propuestas de progreso, en una red que se extienda y conecte con las necesidades, las inquietudes y las exigencias de la ciudadanía. Yo no creo en las democracias de televisión, creo en la colaboración activa de las personas, en los debates abiertos y en las propuestas políticas organizadas y viables. Los gritos son solo gritos. El objetivo de la izquierda democrática no es exacerbar a unos colectivos que se han quedado sin esperanza. Nuestro objetivo es plantear alternativas políticas reales que canalizando buena parte de esa indignación que existe hoy busquen el esfuerzo compartido, busquen la solidaridad cívica para no abandonar a nadie y lograr el progreso colectivo. Y por eso hoy que reconozco que las personas progresistas no nos han dado su confianza en la medida que esperábamos, digo también que el Partido Socialista, que la organización socialista es más necesaria que nunca. Por eso en la reunión de ayer y con la intención de provocar la reacción que este partido necesita, propuse a la Comisión Ejecutiva de Euskadi convocar lo antes posible el Comité Nacional del PSE, que se celebrará finalmente el próximo día 3, al que le voy a proponer la celebración de un congreso para el próximo mes de septiembre. Un congreso que defina nuevas políticas y nuevas formas de hacer política, nuevas estrategias y nuevas alternativas, y también nuevas personas. Los nuevos tiempos exigen nuevas caras. Accedí a la Secretaría General de este partido en 2012, en 2002, perdón, hace 12 años ya, y conmigo buena parte de las personas que hoy componen mi núcleo más cercano. Nos pusimos al frente del partido precisamente para liderar un cambio de ciclo en el socialismo vasco. Y entendemos que toca ya un nuevo cambio y dejar paso a una nueva dirección, con nuevas ganas, con nuevas propuestas, con nuevas ilusiones. Fui nombrado secretario general dos días después de que ETA asesinase a Juan Priede. Hoy, los concejales socialistas pueden pasear por sus pueblos sin escolta. Solo por eso merece la pena haber liderado este partido. Hemos hecho grandes cosas. Convertimos al Partido Socialista de Euskadi en la primera fuerza en los tres territorios del País Vasco. Lideramos un gobierno vasco en solitario en medio de la peor crisis que ha conocido este país y demostramos que se podían hacer las cosas de otra manera. Hemos sido un partido imprescindible en la derrota del terrorismo de ETA. Pero hoy la sociedad vasca es diferente a la de hace 12 años y lo es en parte gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres que me han acompañado durante este tiempo. Pero entendemos también que en el balance de un dirigente político vale tanto lo que se hace como el legado que deja cuando uno se va y es nuestra responsabilidad dejar el Partido Socialista de Euskadi en condiciones de volver a ser pronto la principal referencia progresista de Euskadi. Por eso toca que la militancia socialista elija una nueva dirección. Ahora bien, nos engañaríamos si pensásemos que todas las respuestas que debemos dar residen en cuestiones orgánicas del Partido Socialista. Sigue siendo necesaria una alternativa. El Partido Socialista tiene que ofrecer un proyecto alternativo y tiene que hacerlo creíble y cercano. Y en Euskadi tenemos que ser capaces de generar confianza con un proyecto de modernidad alternativo al nacionalismo que parta del respeto a la pluralidad de la sociedad vasca. Y lo debe hacer sobre la base de su vocación de gobierno y con un proyecto propio y creíble. Un proyecto de certidumbres frente a todas las incertidumbres que para mucha gente encierra hoy el futuro. Ese es el reto que tenemos hoy los socialistas y yo pienso colaborar activamente para conseguirlo. Ese será mi papel. Ayudar a este partido a ir allí donde crea que soy necesario. Preguntas. ¿Su futuro personal puede ser como secretario general en el PSOE? Yo voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre. Es decir, ayudar a mi partido y al proyecto socialista. Yo no tengo ambiciones personales. De hecho, he visto cumplidas metas que jamás ambicioné. Como decía, no estoy en política para colmar ambiciones personales sino para ayudar a avanzar al proyecto socialista. Yo soy un antiguo al que le gusta más el colectivo, por lo tanto, del partido, que el culto al líder. Yo soy más del nosotros que del yo. Y por eso lo importante no es donde estemos cada uno, sino donde podemos ayudar más a este proyecto. Y eso se decidirá. Quiero decir, no hay ningún guión escrito. Para ayudar al partido, no es ambicioso. Y después estos resultados en las elecciones europeas donde dentro del Partido Socialista sale fortalecida la secretaria de Andalucía, Susana Díaz. Si Susana Díaz hace paso el partido... Pachi López apoyará a Susana Díaz. ¿Cree que Susana Díaz es la persona que ahora mismo debe... Yo creo que Susana Díaz es un gran activo de este partido, es un gran referente político, ha demostrado una capacidad enorme para coser el propio partido, para hacer recuperar la ilusión a la militancia, para ganar elecciones, y por lo tanto ella tendrá mucho que decir y decidir personalmente. Pero bueno, como digo, ahí tampoco hay ningún guión escrito. ¿Cuál es su actitud con respecto a esas dos citas? ¿Qué planteamientos tiene pensado hacer de cara a esos dos momentos? Ayudar a que... Es que lo decía antes, hay que ordenar bien este calendario. Me parece fundamental primero tener consolidada una base y los cimientos, y eso es el partido. Y hay que consolidar una dirección en el próximo Congreso de julio, que sea una dirección fuerte, una dirección unida, y una dirección capaz de provocar un revulsivo en el propio partido, capaz de volver a generar ilusión en la militancia, y capaz de enfrentarse al primer reto objetivo que tenemos por delante, que son las elecciones municipales y autonómicas en muchas partes. Y luego vendrán las primarias abiertas para elegir el candidato o la candidata, pero yo voy a volcarme en ayudar, en conseguir una dirección fuerte para este partido, que es lo que creo que necesitamos en este momento. Parece que Chacón haya dicho hace... Que hay que tener unas primarias abiertas antes del Congreso. Parece que se desmarca un poco de... Bueno, es su opinión. Yo acabo de expresar la mía. Yo creo que necesitamos un partido fuerte y una dirección fuerte para ser capaz de conducir ese tránsito de las primarias. ¿Se ve ayudando al Partido Socialista como secretario general en el PSOE? No hay niñas escrituras. No hay niñas escrituras. ¿Se ve haciendo más política en Madrid que en el PSOE? Pues es que es lo mismo, lo vais a preguntar de 200 formas diferentes. Yo estaré allí donde sea más necesario, donde la militancia del partido crea que es más necesario. Lo único que está escrito es que soy parlamentario vasco, que soy miembro de la Ejecutiva Federal hasta el Congreso de julio, y que soy secretario general de los Socialistas vascos hasta el Congreso de septiembre. ¿El Congreso de septiembre se ha habido a toda la militancia del PSOE como el señor PP? Así lo tenemos en los estatutos. ¿Se ha habido a la militancia del PSOE? Hay dos cuestiones. Una, la elección del secretario general a través de toda la militancia, y otra, el Congreso, que se hace a través de delegados. Compromisario es una cosa del PP y de la derecha. Nosotros llamamos delegados. Y los militanes. Vamos a ver. Nosotros en Euskadi tenemos dos cosas diferentes. La elección del secretario general se hace por toda la militancia. Y luego el Congreso se hace con los delegados de esa militancia. No, esto no es hereditario. No se hacen herencias como en otros partidos que se eligen a dedos o encenas de tres o cuatro. Aquí va a ser la militancia quien va a decidir. ¿Y el perfil, señor secretario, secretario general? Tampoco. Es decir, acabo de decir, lo que necesitamos es sabia nueva en este partido, gente capaz de, con ilusión y con ganas, casi revolucionar al Partido Socialista en Euskadi para adaptarse a la nueva realidad. Y perfiles pueden ser varios y personas también. Tenemos gente magnífica en este partido. Bueno, yo he propuesto la que me corresponde. Yo he provocado la que me corresponde. Yo podría haberme quedado tranquilamente sin el secretario general de los socialistas vascos. No tenía nadie que me forzara a otra cosa. Es más, tenemos un partido pacificado, puedo decir, más que en toda su historia, con respaldos del 96% en el último congreso que celebramos hace bien poco. Yo lo que he querido es provocar esta reacción, esta catarsis dentro del Partido Socialista. Y se va a hacer. No, no, que me da igual cómo me lo preguntes. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Yo solo estaré allí donde se crea que eso es necesario. Punto. He hablado con mucha gente, pero he hablado con mucha gente de lo que iba a hacer hoy. No lo voy a hacer mañana. No, pero más que en general en España ha habido un descenso enorme de la derecha y lo que ha habido en la izquierda es una dispersión y una disgregación del voto. Y he reconocido, el Partido Socialista no ha sabido ser el gran referente de la izquierda. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué estoy provocando esto? Con la intención y con el objetivo de recuperar al Partido Socialista como el gran referente de los progresistas de este país. Porque en el conjunto de España ha votado mayoritariamente a la izquierda. Y necesitamos un Partido Socialista que sea canalizador de esa alternativa de izquierdas para enfrentarnos a la derecha que está más unida en un solo partido. No lo comparto. Acabo de decir que no lo comparto. Todos los votantes votan con su propia opinión y su responsabilidad. Eso es cierto, que tiene que ver. Que no, que tiene que ver. Yo no creo en ningún tipo de postura impuesta o sugerida por nadie que no sea la propia ciudadanía. Yo creo que es verdad que hay unos ciertos lobbies que intentan imponer ciertas políticas. Bueno, yo defenderé la mía. ¿Qué otra vez? La misma pregunta de otra manera. No hay nada escrito. Y la pregunta de la pregunta de uno, ¿por qué no queréis decir que hay una pregunta? ¿Por qué quiere precibir un poquito cómo transcurre los acontecimientos? Porque creo que lo de hoy y lo que toca hoy es manifestar lo que tenemos que hacer en Euskadi y lo que provocamos en Euskadi con este Congreso. A partir de ahí ya veremos lo que pasa. Habrá tiempo para hablar entre todos y para ver cada uno dónde está o dónde no está. Yo no tengo ninguna ambición, de verdad. ¿Habrá tiempo para hablar con el mundo de la intervención de cada uno de los secretarios generales? ¿Habrá tiempo para hablar con el gobierno de la intervención de cada uno de los secretarios generales? No. Es que son cuestiones diferentes. Yo creo que soy el único secretario general de todo el PSOE que lleva 12 años en el cargo y que, por lo tanto, como digo, cierra un ciclo. Bueno, hemos tenido un ciclo de grandes éxitos en el sentido de haber tenido los mejores resultados de la historia, de haber conseguido un gobierno, de haber acabado con el terrorismo, de haber consolidado el partido y cerrado muchas heridas. Y, bueno, pues parece que la gente en este momento nos está diciendo que hay que abrir un ciclo nuevo. Pero esto no pasa en otras partes. En otras partes todavía, del conjunto del PSOE, hay que consolidar liderazgos que son mucho más recientes. No podemos estar cargándonos líderes cada dos días. Las cosas se hacen con un proyecto de medio plazo, de largo plazo, que necesitan ir consolidándose. La otra pregunta, el presidente del PSOE, que era la ejecutiva del PSOE. Ah, le dices la de aquí, de Euskadi. No. Yo creo que hay una voluntad de cambio en todas partes, ¿eh? El guión se va a escribir colectivamente dentro del PSOE. Claro, tiene mucha importancia, como se está generando. Ahí se escribe buena parte del guión. De los guiones, vuelvo a decir, yo soy de nosotros y de la vocación colectiva. ¿Para mí, la prioridad es, uno, reforzar el partido, tener una dirección sólida? Sólida, fuerte, con capacidad para recuperar el mejor PSOE en todas partes, desde abajo. Y después la prioridad son las elecciones municipales y autonómicas. Es decir, da igual que tengamos el mejor candidato del mundo o la mejor candidata del mundo. Si el PSOE no se recupera en las elecciones municipales y autonómicas, poco futuro vamos a tener en las próximas generales. Pero bueno, es mi opinión personal, pero tampoco lo quiero decir, quiero... Sí, sí, es mi opinión personal. Yo creo que debiéramos de hacer bien el tránsito y organizar bien los tiempos. No estoy cerrado a otras opiniones, ¿eh? Pero a mí me parecería lógico que una dirección afrontara las elecciones municipales y autonómicas y luego las generales, que son las que vienen después. ¿La particular general tiene la misma opinión? No, 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 acabo de decir que de esto ni hablamos. Esto es una opinión personal, digo, por lo que tenemos por delante. Es decir, primarias abiertas va a haber sí o sí. Si es que está en nuestros estatutos. Lo aprobó el Congreso de Sevilla. Esto no va a haber ninguna revocación de esta decisión. Esto está ya en nuestro ADN. O sea, que nadie diga que el Congreso cuestiona. No, no, va a haber. Lo que estamos diciendo es, oiga, hacemos la casa por el tejado, elegimos el candidato y da igual como esté el partido, o tenemos un partido fuerte y luego elegimos el candidato o la candidata. Bueno, y entonces es muy lógico fortalecer las estructuras, el partido, las bases, los cimientos, y luego elegimos el candidato. ¿Qué hacemos con un candidato si no hay por debajo nada que lo sostenga? Bueno, trabajamos las cosas en los tiempos que corresponden, ¿no? Vale, porque vamos a preguntar lo mismo otra vez. Venga, es que ricasco.